¿Dónde estamos? Yo vengo aquí a menudo cuando necesito pensar en algo. Espera. ¿Eso otra vez? ¿Qué es, por cierto? Mira, ha salido bien. Vaya. ¿Esto ha copiado el paisaje de las montañas? Se llama móvil con cámara. Increíble. Móvil con cámara. Entonces tú eres... No he podido hacerlo. ¿Una libélula? Puedo cortarlas con mi espada, pero quiero cogerlas antes. ¿Te gustan? Creo que sí. Entonces no debes mirarlas con esa mirada aterradora. Ahora, huyen porque les das miedo. Esa mirada aterradora es mi mirada normal. ¡Espera! ¿Lo ves? La has hechizado, ¿verdad que sí? No, que va. Atraje su atención por delante y la capturé desde atrás. Es increíble. Salvador. Mi nombre es Juntendo. Así que no me llames Salvador, ¿vale? Señor Raiko. ¿Cómo que señor Raiko? Raiko Asecas. Vale. Todavía no sé lo que está pasando aquí. Aunque... Tengo la sensación de que eres una buena persona. Es un placer conocerte. Eso es peligroso. ¿Qué? No deberías nunca.